Nuestra cuenta de Twitter, arrobaepoliticocdn37. La pregunta que nos hacemos esta noche es si ustedes consideran, y por supuesto ustedes también, que el endeudamiento público denunciado por sectores de oposición y también por el empresariado, a su vez, puede equilibrarse, disminuirse a través de un pacto fiscal, tal y como ha propuesto el presidente de la República, Danilo Medina, en respuesta a esa inquietud del Conep. Miren, yo quiero hacer ahí una ligera observación, y es en relación a una propuesta que de parte del Partido Liberal Reformista presentamos como un decálogo para el desarrollo. Aquí hay que hacer un reajuste en el gasto obligatoriamente. Los privilegios de la alta burocracia son excesivos. Y voy a emular de manera muy franca... Y de la alta burocracia de oposición y de gobierno que se mantiene en los tentáculos del poder. Y hay que también tener un referente histórico que este ajuste fiscal que se va a hacer no va a ser en tiempo de crisis, porque se hizo uno a razón del 2003, cuando hubo una crisis bancaria de enormes proporciones. Aquí todo el mundo tiene su pasivo histórico en este tema. Pero quiero más o menos enfocarme en lo que sería una propuesta propositiva, y emular de manera franca y vehementa lo que en el ejercicio público fue el presidente Joaquín Balaguer, que con austeridad republicana gobernó. Todos los privilegios de la alta burocracia que representan la cúspide de la pirámide en términos improductivos deben eliminarse de manera gradual. Tenemos un gasto corriente excesivo que representa enormemente una carga totalmente improductiva para el ejercicio del gobierno. Aquí hay que hacer una función de transferencia real y comenzar a visualizar potenciales sectores de crecimiento que deben ser explotados grandemente. Uno de los ejemplos es tratar de cambiar nuestra matriz productiva. No es posible seguir con una economía de importación. Tenemos que crear un fomento, una cultura emprendedora, programas de innovación, emprendimiento, y todo esto puede estar en base a una reforma fiscal. Porque es increíble que a la hora de usted poner una pequeña y mediana empresa, los agravámenes que usted tiene que pagar, que son filtros fiscales, que tienen un peso específico dentro del ámbito de la inversión, su rendimiento financiero no es el mejor. Entonces debemos buscar un pacto real. Yo creo que después de las elecciones todas las fuerzas políticas hay que abocar a un nuevo cambio estructural profundo. Y por último, decir que yo creo que la expresión del ciudadano presidente se ajusta en función real a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Los índices de deuda van en función a la capacidad de pago. Sabemos que la República Dominicana en términos del Producto Interno Bruto ha crecido de manera ascendente. Evaluemos, en el 1994 el presupuesto nacional era de 25 mil millones. Hoy está a razón de 650 mil millones. Es decir, la República Dominicana ha gozado de procesos de estabilidad macroeconómica, ha habido ajustes reales, ha habido inversión social, incluso un dato real de la Cepal que la pobreza disminuyó un 4.3%. Eso es real. Entonces yo creo que sí debe haber un pacto fiscal integral y emulo de manera directa el ejemplo del presidente Balaguer en lo que fue en el 1992. Mira, yo creo en el pacto fiscal y creo en lo que tú hablas de una nueva reingeniería en el Estado. Lo primero es que nosotros tenemos que trabajar hacia dejar atrás el Estado asistencialista y dejar que el aparato gubernamental sea el principal proveedor de empleos en el país. O sea, estamos sosteniendo una cultura, primero de vagancia, vamos a estar claras, de vagancia, porque nuestras empresas estatales no producen recursos, sino que consumen recursos del Estado. Y tenemos amplias nóminas, pero también muchas instituciones que se duplican y hasta triplican los funcionamientos para los que fueron creados. Entonces creo que el Estado Dominicano, el Estado aparato, lo que es el organismo, los organismos estatales deben de ser reinventados y sufrir una reingeniería. El tema de la reforma fiscal, tenemos que dejar de tenerle miedo a hablar de reforma fiscal. O sea, ahí hay que ser transparente. Estamos gastando más dinero casi casi del que producimos como país. Es como usted tenga su casa y usted tenga un alto gasto y tenga una entrada baja. Usted tiene que hacer reajuste, cambia la yipeta, venda la yipeta grande y compres un carro chiquito. Usted el apartamento suyo es grande, compres ese grande. Una política de recortes. Y busques uno chiquito y con lo que le sobra el dinero pague las deudas que usted tiene. Entonces tenemos que hablar de recortes. Y tenemos que hablar de generación de otras áreas laborales. Aquí hay que hacer un pacto serio con el empresariado y el Estado, con el tema de generación de empleo. Y para hablar de generación de nuevas fuentes de empleo, tenemos que hablar también de hacer exenciones para los empresarios, para que ellos tengan motivaciones y puedan tener holgura de ser los que produzcan esas fuentes de empleo y quitarle esa carga paternalista que tiene el Estado dominicano y que el presidente o la presidenta que llega al país a gobernarlo, con el partido que sea, lo que va a hacer de la nómina pública, pues la manera de sustentar a la mayoría de las familias dominicanas. Y, por último, creo que tenemos en ese pacto fiscal que tener bien claro el tema del ITEBI. O sea, la plataforma del ITEBI debe ser algo que se debe tomar en cuenta. Aquí hay otros mecanismos. No podemos seguirle recargando, reitero, los impuestos, a los consumos básicos como son los alimenticios y más los alimentos básicos de la canasta familiar. Sobre todo cuando ya hemos visto que el decrecimiento de la pobreza entre un 4 y un 6.5 es real, es real. Entonces, la clase media ha sido la gran sufrida en las reformas fiscales que se ha hecho en la historia dominicana. Y estamos trabajando esa reforma para exterminar la clase media. Y eso también tenemos en esa reingeniería integral que tomar en cuenta para no seguir golpeando, reitero, y empobreciendo la clase media, que al final lo que hacemos es generar más pobrezas. La discusión de una reforma fiscal se ve en el escenario de la visita de Luis Abinader, antes de ayer, al CONEP y hoy el presidente de la República, ¿verdad? Sí. Danilo Medina. Y justamente el tema central es el tema de andamiento y gasto público. El presidente plantea que el déficit está siendo controlado y quedó 2.4 años pasado y este año andó 2.3 a 2.7, lo que ellos han proyectado. Pero justamente cuando usted va a la composición de esa deuda y de ese déficit, efectivamente, los sectores como el empleo público, como establecía Yanet Camilo, se mantiene muy alto el tema de la nómina pública. Porque hay dos formas de cómo tú manejar el déficit o cómo tú llevar a un déficit a alto porcentaje. O es por la inversión que tú haces de capital o por la nómina y la cuarta corriente que tú tienes fijo en el Estado creciente. Entonces, yo pienso que las declaraciones, por ejemplo, del presidente del CONEP, fueron muy inteligentes que le hiciera. Porque él plantea que si seguimos con la carrera de donamiento y de aumento del legado público, tendremos que llegar a los brazos del Fondo Monetario en cualquier momento. Eso lo vimos en el pasado. Pero también adicional a esto, también Blanco Cato, presidente del CONEP, plantea que tomemos la cultura exportadora, que sustituyamos como decía Jairo, la importación por las exportaciones, y que el sector productivo tenga la capacidad de generar fuentes de desarrollo económico. Entonces, el tema económico y el tema del pacto fiscal que está pendiente, no estará pendiente del gobierno que salga el 15 de mayo, tenemos que todo asumirla con la responsabilidad que eso caracteriza. Porque efectivamente la clase media tiene un comportamiento de una carga permanente que se hace inalcanzable y que no aguanta más esa carga positiva que tiene. Tú tampoco puedes tener un mismo sector grabándolo permanentemente con impuestos indirectos, porque cuando el gobierno quiere recaudar fondos, donde primero busca en los sectores donde no le va a tener una adversidad directa. Si usted en una reforma fiscal le carga INTEVIS en un impuesto directo a las ganancias, usted está afectando solo a un sector. Pero ¿qué pasa? Que ese sector que se tiene afectado va a venir en contra del gobierno y le va a reclamar por ese aumento de impuestos que hay. ¿Qué es lo mejor que hace el gobierno? Bueno, vamos a poner impuestos a todos los productos básicos, vamos a aumentar la base y los aquellos que estaban exentos, vamos a agravarlo, porque como toda la población, tiene que haber al mínimo una poblada para nosotros poderlo parar esa reforma. Entonces yo pienso que lo que hay que hacer es un debate serio, honesto, fuera de las pasiones políticas, poner sobre la mesa, como hace unos días planteó Hito Bisoner una propuesta que hace la Alianza Público-Privada de que todos los sectores nos sentemos a ver qué modelo económico es necesitado para nuestro país. Por eso decía en mi palabra introductoria, la economía hay que verla, qué tamaño de economía tiene la República Dominicana, hasta dónde podemos aguantar nosotros un deudamiento. Es verdad que a veces un alto deudamiento no quiere decir que no sea sostenible la deuda. Hay economistas que han escrito muchos ensayos sobre ese tema, de que hay una sostenibilidad de la deuda, pero de entrada, cuando usted busca un financiamiento y evaloran su capacidad de endeudamiento y usted sobrepasa el 30%, no le prestan en ningún sitio. Y aquí estamos más del 50%. Entonces efectivamente, son muchos temas que abarcan el tema del pacto fiscal, o en este caso una reforma fiscal, que es lo que se está hablando hoy en día, no un pacto como tal, que tiene que ser advertido por la aprobación para no caer como en el 2008, que caen un 8% del PIB, que fueron más de los 120 mil millones de pesos. Indudablemente que el proceso de reforma fiscal puro y simple es odioso a los oídos de los dominicanos y dominicanas que pertenecen a la clase media o pertenecen a la clase baja. Porque lo primero que los gobiernos de los últimos dos periodos donde se han hecho reformas fiscales precisamente después que procesos electorales asumen, es aumento de ITEBIS, aumento a los artículos, a los impuestos que pagan los artículos de primera necesidad, aumento de impuestos sobre la renta, situación que ya debe ser detenida. Una nueva reforma fiscal pura y simple sería dañina para las pretensiones pretensiones de nuestra clase media que lamentablemente ya está más que ahogada con las cargas que tiene que cubrir y que sus ingresos a la clase media lo han visto reducirse significativamente. Por eso nosotros entendemos que de hacer una reforma fiscal debe ser una reforma fiscal integral y que el endeudamiento público que se hace insostenible para la República Dominicana, no sólo el endeudamiento externo, sino también el endeudamiento público interno que lamentablemente ha llegado ya a su límite y que la República Dominicana no resiste más endeudamiento que no sea el que vaya a afectar positivamente a los sectores productivos de la República Dominicana y a generar riquezas y a generar empleo. Por eso nosotros decimos que para producir una nueva reforma fiscal en la República Dominicana tenemos necesariamente que trabajar para que sea una reforma fiscal integral y que no afecte a las personas que siempre han afectado, sobre todo las últimas tres o cuatro reformas fiscales que se han hecho después de procesos electorales. El aumento de la deuda pública no tiene nada que ver con las campañas electorales. Eso es una manipulación que busca beneficios coyunturales debido al proceso electoral en marcha. El incremento importante de la deuda pública actual en relación con el PIB está asociado a la solución que se le buscó, a la salida que se le buscó a la quiebra de tres bancos en el año 2003. Solo el dinero que se le devolvió al público en violación al Código Monetario y Financiero disparó el endeudamiento público en no menos del 20% del PIB de la deuda pública. El Código Monetario y Financiero establece que todos los ahorristas tienen garantizado hasta 500 mil pesos no importa la cantidad de dinero que tengan depositados, ya sean 500 millones de pesos, 100 millones de pesos, 1 millón de pesos y resulta que a todos los ahorristas se le devolvió la totalidad de sus ahorros en violación a la ley monetaria y financiera. Esa sola decisión tomada en 2003 duplicó, disparó el endeudamiento público y es un problema importante que las autoridades del Banco Central están manejando porque ese endeudamiento cuasi-fiscal se dispara se dispara y nosotros en el Congreso cada vez que vamos a discutir el tema del presupuesto tenemos que destinar una partida importante del presupuesto para cubrir ese endeudamiento cuasi-fiscal. doy esta explicación porque hay que ver la historia hay que irse al pasado y revisar cuando se produce una mala decisión económica que termina comprometiendo una parte importante de los recursos públicos por eso la responsable del crecimiento importante del endeudamiento público no son los procesos electorales y mucho menos en esta campaña donde el presidente Danilo Medina ha tomado decisiones importantes para evitar que la oposición que está en una posición muy lejana a la posición que tiene Danilo Medina se vengan a buscar la excusa de una derrota segura diciendo que el endeudamiento está asociado a la campaña electoral indudablemente que del 2003 a hoy han pasado dos gobiernos de Leonel Fernández y un gobierno de Danilo Medina o sea que esa crece para el año de 200 mil la deuda pública es una deuda consolidada perdóname la deuda del Banco Central crece cada año capitalización del Banco Central hemos aprobado leyes de un 2% generalmente estamos hablando del déficit solamente del gobierno central de que estamos hablando que en el 2012 el pibio llega un 8% del pibio tú no puedes decir que no se mudó en el 2012 después del periodo electoral y efectivamente vinieron vinieron reformas que calonadamente todos los años entrados agravando productos para cubrir ese déficit que pasó en el año 2012 cada vez que ha pasado un proceso en el año 2003 cada vez que ha pasado un proceso de 2003 el rescate de los bancos se disparó se hizo mediante el Banco Central y el mediante el Banco Central y cada año nosotros necesitamos un serio de gobierno para manejar ese problema pero mira cuando yo hice el análisis comparé el primer trimestre del gobierno de la política en el 2003 hubiese aplicado la ley monetaria y financiera no tuviera el nivel de endeudamiento es permanente esa deuda fue menos de 100 mil millones de pesos y por el manejo irresponsable que le dieron los gobiernos sucesivos esa deuda creció de 200 mil millones de pesos que violó la ley monetaria y financiera la ley 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 tres bancos quebrados tres bancos quebrados tres bancos quebrados para devolver ese dinero los Estados Unidos es una violación a la ley monetaria y financiera claro que sí es que la ley establecía que solamente se pueden devolver hasta 500 mil lasificación el nivel eso no es cierto y se han devolvado para la campaña negativa de ninguna la ley le salimos más negativos búsquenlo la historia está ahí como el colegio la ley la ley la ley establecida por el gancho central durante la gestión de Hipólito Magia la historia está ahí parece que Catherine quiere llamarnos los gobiernos los gobiernos han sucedido en el partido la ley monetaria un 20% mínimo y cada año tenemos un serio problema para manejar ese 13 años pero todavía ahora es mayor ahora es mayor porque los intereses se han disparado de esa deuda esa deuda consolidada pero no la deuda del gobierno central yo lo que más lamento es cuando nosotros pensamos y creemos que el que nos está escuchando va a creer lo que decimos y nos echamos la culpa uno con otro los gobiernos todos los del PRD han tenido responsabilidad y los anteriores entonces no es un tema de Juan es un tema que nos está afectando a todas las dominicanas y las dominicanas y mientras la clase política entienda que los problemas tienen nombre o color político seguiremos mal porque el que llegue entonces va a llegar solamente con la posición desde su partido y si hay algo que están requiriendo la sociedad dominicana y el mundo es precisamente la concertación la conciliación con temas esenciales como son los económicos estamos al paso de dos cosas de guerras y de crisis económica y las crisis económicas que nos están afectando a todo el mundo está haciendo algo terrible creando desesperanza y muerte en los entonces no aquí no aquí no hay guerra aquí no hay guerra el gobierno está organizando el curso del Estado para hacer campaña nada más andamos mal andamos mal y andamos mal el partido de la administración dominicana tiene el gobierno es un político también es un político es un político es un político es un político el tema el tema del recurso económico los ayuntamientos los ayuntamientos como del PRM o del PRD los ayuntamientos que están eligiendo están usando los recursos económicos que están sistémicas también me dolió de oírte decir eso mismo a ti pero ahora tú piensas lo contrario que bueno somos todos todos estamos haciendo mal uso del Estado me dolió de oírte diciendo eso pero somos todos el aire ahora sí